Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial, a la gente de Paterna y esta enmemoración de Conferencia de Género va por ti hermana y por todas las personas que se extienden en género. La violencia de género va por ti hermana, esto va por todas las mujeres, dos hombres y niños que están luchando por nuestra violencia. Gracias a todos por estar apoyándonos en toda nuestra familia. De Ambulancia Saimos y todo Paterna estamos apoyando la causa y toda Valencia y toda España. Esperamos que tengáis el 22 de noviembre a partir de entrar en una pesca en que no pueda coger Gracias a todos. Va por ti. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Ni una víctima más. Ni una víctima más. Ni una víctima más. Ni una víctima más. Conferencia, tolerancia cero. El día 22 de noviembre nos vemos en Paterna. El día 22 de noviembre nos vemos en Paterna. El día 22 nos vemos en Paterna. No puedes faltar. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!